¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos todos ustedes nuevamente a este programa una vez más, aquí en Grupo Es Noticia, Veracruz, México y Poza Rica, aquí estamos nuevamente como cada ocho días, gracias al licenciado Antonio del Valle por cedernos este espacio tan importante, por llegar hasta la comodidad de sus hogares, muchísimas gracias de verdad licenciado Antonio del Valle Toca, muchísimas gracias Grupo Secanac, muchísimas gracias a todos ustedes que miércoles tras miércoles, semana a semana nos permiten estar con ustedes ahí en sus hogares, hoy traemos un tema muy diferente la verdad a todos los que hemos visto, obviamente es un tema bastante amplio y bastante bueno, ¿por qué? porque hoy tenemos un tema que son relacionado más bien que son las certificaciones, ¿qué son las certificaciones? ¿cómo obtenerlas? ¿para qué sirven? etc, etc, muchísimas dudas o muchísimas comentarios, preguntas que nosotros podamos tener, los vamos a resolver hoy, ¿para qué sirve una certificación? ¿qué es una certificación? ¿qué es un estándar de competencias? todo eso, todo lo relacionado a las certificaciones lo vamos a ver hoy, recuerden que cada ocho días tenemos temas de interés para todos ustedes y pues bueno, aquí estamos nuevamente, bienvenidos chicos hoy tenemos unos invitados de lujo la verdad, tenemos de este lado a nuestra queridísima contadora Virginia Rodríguez Salinas, nuestra contadora, amiga, madre, gracias, amiga, gracias, siempre ha sido buena amiga de este lado a Rosy Azucena, Rosa Azucena, una egresada ya del CCPA, aquí dice su camisa CCPA, Centro de Capacitación en Primeros Auxilios de la Generación de Enfermería, Rosy, bienvenida Hola, muchas gracias Ricardo, muchos saludos a todos Excelente, de este lado me acompaña el licenciado Carlos Iván Mateo, director general del Centro Nacional de Evaluación, ¿verdad? SECANAC, nuestra casa certificadora, licenciado, bienvenido Bueno, muchas gracias, le agradezco también a Antonio del Valle Toca por este espacio que es muy importante para hablar sobre los temas de certificación a nivel nacional, así también como le agradezco a la contadora Virginia Rodríguez por el espacio que nos da y de esta alianza con CCPA que es muy importante precisamente para el fortalecimiento de sus habilidades, de sus conocimientos, sus hábitos, valores y actitudes y agradecer también al licenciado Luis Ricardo Muñoz Rodríguez por el espacio que nos da para traerlas aquí a Poza Rica y en toda la región Así es, muchísimas gracias y pues bueno, ¿con quién empezamos, Lig? Con la contadora ¿Qué son las certificaciones? Contadora, cuéntanos qué son las certificaciones Buenas tardes a todos, es correcto, ahora ya hay oportunidades para Poza Rica, le agradecemos infinitamente al licenciado Antonio del Valle que siempre nos abre espacios este espacio ahora es muy importante, siempre he querido decir esto, mamá prende la tele ponen Face, ya estamos ahorita en el Face con SECANAC y es Grupo Es Noticia dando mensajes importantes, chicos, escuchen lo que hoy van a ver y a saber, hay dudas, pregunten en WAD, pregunten en Face, estas certificaciones ya llegaron a Poza Rica, no nacieron de la noche de la mañana, platicamos con el licenciado Carlos Iván que es el director general de la casa SECANAC, casa certificadora a nivel nacional e internacional, nosotros nos certificamos con ellos y hacemos una alianza, ahora está Rosita aquí que es ex alumna y ella se va a certificar con la EC585, EC0585, es atención a la persona lesionada, afectada en primeros auxilios. Es correcto, ella va a tener su certificación, qué es una certificación, qué significa una certificación, para qué sirve una certificación, eso lo va a platicar el licenciado Carlos, Carlos, licenciado Carlos Iván, pero antes vamos a dejarle la palabra a Rosita, que ella tiene su experiencia personal y de lo que está viviendo y por qué se quiere certificar. Ok, un saludo para todos, yo me quiero certificar para darle valor a mi conocimiento, el cual es el tumbe o atender a una persona lesionada o afectada, en este caso yo también ya tomé el curso de enfermería con el profesor Luis Ricardo Muñoz y pues es una gran experiencia, son varios temas que se ven en ese curso y pues ahorita me preparé mucho también para esta certificación, es más que nada para emprender un mejor trabajo, una mejor profesión y darle valor a mis conocimientos. Así es, y pues bueno, le vamos a ceder el espacio al licenciado Carlos Iván, que es director general del Centro Nacional de Evaluación, SECANAC. Licenciado, bienvenido, buenas tardes, cuéntenos, ¿qué es una certificación, qué es un estándar de competencia, el ECE? Ok, primero para empezar, el documento que da el Consejo Nacional de Estándares de Competencias por parte de la Red Conocer, pues es un documento, es una certificación que te acredita, que te acredita un conocimiento, una habilidad, un hábito, un valor, una actitud, precisamente en una área, especialista en una área, quiere decir que cualquier persona que tenga una habilidad, una experiencia y que ya tiene muchos años, lo puede certificar y esa certificación que es avalada por conocer y la Secretaría de Educación Pública, te va a abrir una puerta, una puerta llamada confianza, sobre todo ahorita, el caso que dice Rosy es muy importante, ella quiere precisamente darle valor agregado a su conocimiento, que se le abre una puerta, ya sea a nivel estatal, a nivel federal, a nivel municipal, con una empresa ya sea por parte del gobierno o una empresa privada, ¿sí? Y que de una u otra manera, mediante una plataforma, estén sus datos capturados, sobre todo esté su CUR, esté su nombre y esté registrado en esa plataforma. Ella va a poder estar no nada más aquí en Poza Rica, va a poder estar también en otra parte del Estado de la República Mexicana. Y bueno, eso le va a crear a la empresa, a quien lo contrata, que cumple con las competencias necesarias para poder demostrarlas. Por eso el día de hoy nos acercamos a toda la parte norte del Estado de Veracruz, haciéndoles una cordial invitación y sobre todo traemos esas certificaciones a unos precios muy accesibles. Esta parte es muy importante, el valor de la certificación que lo tienes aquí en tus manos en esta área de la zona norte, y sobre todo a esos precios accesibles. Y sobre todo por gente altamente competente, como lo es aquí el licenciado Luis Ricardo, que es el que se va a encargar precisamente de la impartición de la alineación en el estándar 585. Así es. Y bueno, por ahí va a haber también otros estándares que son el S027.01, impartición de cursos de formación del capital humano y el S0301, diseño de cursos e instrumentos de evaluación y diseño de manuales, que te van a abrir las puertas precisamente como un instructor certificado. Y eso te va a ayudar también a obtener tu registro ante la Secretaría del Trabajo Persona Física, que a nivel nacional para poder obtener también tu registro, te lo pide la Secretaría del Trabajo, para demostrar que tienes las habilidades, los conocimientos, los hábitos, valores y actitudes. Y obviamente te otorguen un registro. Entonces, es muy importante, acércate con los expertos, acércate con CCPA, Centro de Capacitación en Primeros Auxilios, y agradecer este espacio que nos dan, y sobre todo aquí los teléfonos de la contadora, el 182-23-25-48, y con ella los va a estar atendiendo la contadora Virginia, así también como con el licenciado Luis Ricardo, a tu número telefónico. Así es, 182-232-5408, el de la contadora es 182-157-52-50. Y así es, como le dice licenciado Carlos Iván, y como dijo Rosy, estas certificaciones son importantes. ¿Por qué? Porque no importa el nivel de estudios que tú tengas, no importa si eres técnico, no importa si eres técnico auxiliar, técnico profesional, si eres licenciado, ¿sí? Yo soy licenciado en la enfermería y obstetricia, no importa el nivel que tengas en estudios, las certificaciones son precisamente para darle un valor a tu conocimiento, ¿sí? Un valor agregado a tu conocimiento, un respaldo que, ¿quién te respalda? La Secretaría de Educación Pública por mediante el órgano Red Conocer. Así es, así es. Entonces, si tú te certificas, hay diferentes estándares de certificación, que es el estándar de competencia laboral, ese 0-585, atención, primeros auxilios a la persona afectada, lesionada, ¿sí? O el estándar ese 0-217.01, impartición de cursos de formación del capital humano. Eso quiere decir que te puedes volver tanto prestador de servicios como un instructor, obviamente, ya teniendo las certificaciones adecuadas. Por ejemplo, un servidor, ya tenemos ambas certificaciones y esto nos da la capacitación y el profesionalismo, el profesionalismo para que tú puedas prestar tus servicios, para que tengan un valor, para que si tú el día de mañana quieres ingresar a una empresa particular o bien pública también, así es, ¿sí? Te aumente un valor curricular, puta, enorme, ¿verdad? Sobre todo, veamos la parte económica. Así es. Todos vemos la parte económica y todos vemos la parte de la superación personal. Así es. Si tú estás aquí en Poza Rica y puedes emigrar a otra región y te buscan en el sistema por parte de la Red Conocer, ahí van a encontrar todos tus documentos y requisitos y te vuelves una persona confiable. Así es. Es eso. Darle la confiabilidad a tu conocimiento. ¿Por qué? Porque el día de mañana que tú ya vengas con tu certificado, que vengas a pedir un trabajo, tú puedes ingresar tu CURB a una página de gobierno, bueno, a la CGOB, a la página de gobierno oficial, ¿sí? De los instructores certificados. Metes el número del CURB con el cual está certificado por parte de la Red Conocer, por parte de ese CANAC, ¿sí? Y te encuentran ahí en internet, ahí en la página de gobierno federal. ¿Qué quiere decir? Que tu conocimiento está avalado por nada más y nada menos la Secretaría de Educación Pública a nivel nacional. Entonces, esta certificación te apoya y te vale muchísimo. Lo estábamos platicando ayer con Rosy, que la verdad es una certificación muy padre. Rosy, préstanos tu constancia. Les vamos a presumir una constancia. Aquí tenemos una constancia de Rosy. Ya avalada, ¿sí? Avalada por parte de ese CANAC, de CCPA, de un servidor de acá de licenciado, ¿sí? Aquí ya aparece Rosy, obviamente avalada con esto. Si Rosy se certifica el día de mañana, ya va a aparecer su constancia con esto. ¿Qué va a decir? Instructor. Aquí ya viene mi firma y dice instructor. Y acá abajo viene el número de licenciado y mi número de registro a nivel nacional, ¿verdad? Contador, algo que tú, por favor. Sí, me gustaría hacer mención que el licenciado Carlos Iván nos platicara de dónde nace, cómo sale, qué tiempo tiene las certificaciones. Esto no nace de la noche a la mañana. Es algo muy importante y lo estamos haciendo para que todos tengan una oportunidad. Ahora los tiempos son muy diferentes y mientras más te prepares, tu joven, tu profesionista, es mejor porque la competencia es grande, es fuerte. Entonces le vamos a dar la palabra al licenciado Carlos que nos platique de dónde nace, cómo sale y en qué tiempo. Sí, bueno, eso se originó desde el año 2000. A inicios del 2000 empezó a nivel nacional a ser un requisito esencial la certificación. Y como le ha dicho a la contadora, algo muy importante. Cuando tienes la necesidad de que te lo exige una empresa gubernamental como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, en la que nosotros hemos listado como instructores durante muchos años, bueno, esa pauta nos da a nosotros a que podamos integrar nuestras evidencias y poder demostrarle a empresas que tenemos esa confiabilidad. De ahí, como le he dicho, se ha estado diseminando más en poblaciones como Monterrey, Guadalajara, México, Puebla, pero en realidad ya tiene muchos años. Ahora, hoy en día, aquí en Veracruz Puerto, algunas instancias de gobierno como Protección Civil, gobierno del Estado, han pedido ya certificaciones oficiales a servidores públicos en los diferentes cambios de gobierno, les han pedido certificaciones. Así también como obviamente a instructores, capacitadores del área también, tenemos del área de belleza, tenemos también diferentes áreas, también de fiscalía, en donde sus servidores públicos les exigen una especialidad en el área de la red Conocer. Y como yo les decía, es un documento que te respalda cierto nivel de especialidad, que te hace confiable para que tú puedas obviamente disertar lo que dices que sabe. Y lo más importante, tener un documento te va a abrir una puerta llamada confianza. Pero en ese momento, una vez que te haya abierto la puerta llamada confianza, tú tienes que demostrar que tienes las habilidades, el conocimiento, los hábitos, los valores y las actitudes para que tú puedas estar en ese puesto laboral. Por lo cual, pues te seguimos invitando. Sabemos que hay muchas cajas certificadoras, sabemos que hay, como usted le ha contado a muchos centros evaluadores, nosotros te llevamos de la mano, obviamente en un proceso de alineación, un proceso de post-asesoría y un proceso de evaluación. Obviamente, una vez que te determinamos como competente, te emitimos un certificado a los 25 días hábiles. No muchas cajas certificadoras tienen esa parte de entregar sus certificados en tiempo y forma. Nosotros hacemos el compromiso porque el valor de lo que hacemos con las personas es que una vez que invierten, ellos necesitan tener un documento que sea, obviamente, rápido y confiable. Una vez que se hayan evaluado y determinado como competentes, estamos minimizando los tiempos de respuesta en la entrega de certificados. Así como también estamos abriendo otros proyectos en el área de certificación en diferentes áreas con diferentes grupos multidisciplinarios. Se pueden acercar aquí a nuestros compañeros de SSPA, que ellos les van a dar toda la confianza y toda la veracidad de lo que estamos diciendo. Muchas gracias, licenciado Luis Ricardo. Muchas gracias, contadora Virginia. Gracias, usted. También me gustaría, ya que estamos, que nos diera su currículum, licenciado, por favor, para que vean su preparación de licenciado. Y él se sigue certificando. Certificando. Bueno, ok, le agradezco la atención, contadora. Digo, la verdad es un proceso constante de mejora continua. Actualmente soy licenciado químico-farmacobiólogo por parte de la Universidad Veracruzana. Tengo una maestría en sistemas de gestión de calidad por parte del Instituto Socrático Americano. Y bueno, actualmente soy perito en el Poder Judicial del Estado de Veracruz, en diferentes áreas multidisciplinarias. Y soy perito por el Consejo de la Judicatura Federal, también en diferentes áreas disciplinarias. Así también como diferentes certificaciones por parte de la Red Conocer. Y como le digo a la contadora, ese es un proceso constante de aprendizaje. Uno que tenemos aquí. Nos seguimos actualizando porque atrás de nosotros vienen muchas personas. Es un proceso constante por lo que realmente confíen aquí en CCPA que también va de la mano en estarse actualizando constantemente. Sí, agradezco, contadora. Muchas gracias. Y compañera, muchas felicidades por haber dado ese pequeño salto para poder demostrar que puedes estar en otro lugar. No, pues muchas gracias a CCPA y a SECANAC por la atención que me brindaron, por el apoyo que me han brindado hasta ahorita. Las certificaciones, ¿no? Todo muy bien. Unos buenos aprendizajes que he recibido. El apoyo de ambos. Muchas gracias. Ahí está, chicos. Acérquense. De verdad, de verdad, de verdad. Créanos, créanme, créanle a licenciado. Si se dan cuenta, ya dijo parte de su gran currículum porque la verdad tiene... El mío, el mío. Bueno, yo soy licenciado en la enfermería y obstetricia. Yo soy egresado del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, orgullosamente, ICEST. Tengo la subespecialidad en urgencias médicas. Soy técnico en urgencias médicas, nivel básico. Tengo la certificación por parte de la PICRIU, reanimación extrema. Tengo la certificación como ABLS, ACLS, por parte de la Asociación Americana del Corazón. Tengo el curso de Medicina Táctica Militar, el TCC, el PHTLS también. Y, bueno, pertenezco también a la Asociación de Oficiales de Sanidad en situación de retiro. Tengo una certificación por parte de ellos. Tengo el curso de búsqueda y rescate y certificación de búsqueda y rescate en... Perdón, en paisajes... Perdón, en zonas hostiles. Tengo el curso de Medicina Táctica Avanzada. Y, bueno, tengo el manejo y cuidado de vías aéreas avanzadas. Sabemos intubar y, bueno, tenemos el curso también y el diplomado de pie diabético. Tenemos el curso y el diplomado de úlceras por presión y manejo de cuidado de heridas por parte de la Asociación Nacional de Estomas de Heridas. Y tenemos también una pequeña certificación por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional como enfermero táctico en situaciones, en ambientes hostiles. Y, pues, bueno, también es parte del currículum. Y mis certificaciones. Y mis certificaciones por parte de SECANAC y de la SEP. El EC0585, Atención a la Persona Afectada y Lesionada. El EC0217.01, Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano. Si se dan cuenta, son certificaciones muy importantes. Las cuales las tiene CCPA, las cuales las tiene un servidor, las cuales las tiene el licenciado próximamente, Rossi. Están en buenas manos, chicos. Confíen, confíen y acérquense a unos servidores. Para eso estamos. ¿Para qué? Para apoyarlos, para mejorar su futuro. Buscar la mejoría. Buscar siempre la calidad, la mejoría, las certificaciones. Para eso estamos, chicos. Si se dan cuenta, préstamelo, Rossi, nuevamente. Vamos a presumirlos. Vamos a presumirlos aquí a todo mundo, ¿sí? Sus certificados aquí vienen. Constancias avaladas por parte de SEP mediante la red Conocer, ¿sí? Y acá abajo dice instructor. Aquí ya vienen nuestros números. Ustedes, los goglanos, van a encontrar ahí en la SEP. En un sistema nacional, chicos, ¿sí? Entonces, aquí está lo correcto. Estamos bien. El Centro de Capacitación en Primeros Auxilios cuenta con las certificaciones necesarias para dar ese tipo de certificaciones, ese tipo de ayuda y de orientación. No se queden fuera, chicos. Busquen la mejoría. Certifíquense. Prepárense. No se queden nada más con dos horas, con tres horas, con cuatro horas. No, no, no. Al contrario. Busquen darle un valor a ese conocimiento que ustedes ya poseen. No importa el nivel que tengan. Yo tengo una licenciatura. Licenciado tiene una licenciatura. Tiene una especialidad. Nosotros también tenemos una especialidad. Pero hay que buscar la mejoría. Siempre buscar la mejoría, chicos. Los invitamos a que se certifiquen. Los invitamos a que continúen en el CCPA, que se acerquen. Ahí aparecen atrás. Llegamos a Poza Rica. Certifícate ahora 3 y 4 de febrero. Eso les sirve, ¿sí? No importa el nivel que tengas técnico, auxiliar, profesional. No importa. Certifícate. Busca la mejoría. Busca aumentar conocimiento. Es lo que platicábamos hace rato, licenciado. El conocimiento es poder. El conocimiento es como una plantita que lo regamos, lo sembramos y con el tiempo hacemos un árbol frondoso y vamos a ir cosechando los frutos con el tiempo. Entonces, acérquense, chicos, con un servidor. Estamos para orientarlos. Adelante, licenciado. Bueno, los invitamos, como ustedes están viendo los flyers en el fondo de la pantalla, ese 31 de enero y 1 de febrero al curso Formación de Instructores. Este curso te va a preparar de una manera ordenada el cómo ser un instructor. Esa es muy importante. Es la preclase para que puedas tomar ese proceso de certificación S027.01 y S0301. El 31 de enero y el 1 de febrero. Y ya, obviamente, el día 2 de febrero se va a estar dando el proceso de certificación S0585, Atención de Primeros Auxilios. Y el 3 y 4 de febrero se va a estar dando el proceso de certificación doble, que es el S0217.01, Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano, y el S0301, Diseño de Cursos e Instrumentos de Evaluación y Diseño de Manuales. Síganse sumando, sigan realizando, a poder llegar a otros lugares. Agradeciendo aquí al CCPA y agradeciendo también al grupo de Es Noticia con el licenciado Antonio del Valle. ¿Y dónde nos podemos encontrar? Contadora Virginia, licenciado Ricardo. Contadora. En calle Sabino número 6, Colonia Chapultepec, ahí están nuestras oficinas, ahí está el salón de clases del CCPA. ¿Qué garantía que tienen los chicos que estudian en el CCPA cuando toman clases ahí? Es que en automático pueden solicitar la certificación sin el precurso, sin costo alguno. Como ya salen ahí del curso, el licenciado en la enfermería Luis Ricardo Muñoz le pone su examen para que ellos se certifiquen, y nada más les cuesta la certificación. Si te está complicando un poco entender, llámanos, búscanos. La cosa es que te certifiques, que le des un plus a tu conocimiento. Es cualquier edad, chicos, prepárense para que el día de mañana sean los mejores. Así es. Entonces, comunícate con tu servidora, el 782-157-5250. Ya iniciamos cursos, pero nos vemos el año que entra para que inicien y puedan certificarse más rápidamente. Pero ahorita igual están las certificaciones, ahí están las fechas, en el flyer a espaldas. Búscanos y con todo derecho te vamos guiando de todo lo que se trata, las certificaciones. Ahí está, licenciado. ¿Algo quieres agregar? Va a haber más procesos de certificación aquí en la zona norte. Esos son los primeros de este inicio de año. Y bueno, síganse sumando y sigan, en este caso, visitando la página de GCPA para cualquier novedad, cualquier actualización. Claro que sí. Adelante. Gracias, gracias. Ahorita vamos por una certificación más. Una certificación más. Iniciamos el año con un poquito de estrés porque ya viene lo bueno. Pero eso, la verdad, créanme que es pasajero. Al final, la satisfacción del deber cumplido queda. Al final, el saber que tenemos una certificación más para que ustedes estén seguros, chicos, está excelente. Ahorita vamos por la certificación S. ¿Cero trescientos uno? ¿Cero trescientos uno? Diseño de manuales. Diseño de cursos e instrumentos de evaluación que lo va a tomar el licenciado Luis Ricardo Muñoz Rodríguez. Así es. Con eso, le va a abrir una puerta mucho más grande para que pueda obtener su registro ante la Secretaría del Trabajo. Y de ahí, va a seguir escalando hacia otras áreas como un centro capacitador. Síganse sumando con los expertos. Muchas gracias. Ahí está. Muchísimas gracias. Contadora, ¿algo que deseas agregar? Sí, ya saliendo un poco del tema, los invitamos. Tenemos nuestra primer feria de salud este 20 de febrero en el parque, en la pérgola del parque Juárez. Iniciamos con pie derecho el 20 de febrero en nuestra gran feria de salud. ¿Qué hacemos en una feria de salud? Tomamos signos vitales, que es la presión arterial, la glucosa, la oxigenación, la temperatura. Va a haber servicio de retiro de uñas infectadas o encarnadas. Se le van a colocar sueros a quien lleve con previa receta médica, ¿verdad? Así es, administración de medicamentos con receta médica. Es correcto. Y también servicios para la familia, ¿qué va a haber? Va a haber dentista, limpieza de dientes con el dentista, va a haber la fisioterapia, va a haber terapia alternativa, corte de pelo, todo esto el 20 de febrero en la pérgola del parque Juárez, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Así es que súmense, prepárense. Es el mes del amor y la amistad. Y el CCPA, Tus Manos Salvan Vidas, inicia con pie derecho en febrero. Así es que no te despegues de la página oficial, CCPA, Tus Manos Salvan Vidas, para que veas todo lo que hacemos en favor de la comunidad de Poza Rica. Así es. Como lo dijo la contadora, gracias, contadora. Todo gratuito. Todo gratuito, todo sin costo. Gracias, Conte, siempre ha sido una buena amiga. Recuérdenlo, chicos, tenemos nuestra primera Feria de Salud del año, 20 de febrero, domingo, 20 de febrero a partir de las 8 de la mañana, con todos los servicios de odontología, masajes relajantes, fisioterapia, cortes de pelo, consultas. Vamos a tener temas como violencia en el noviazgo, drogadicción, hipertensión, de todos los temas sabios y por haber prevención de urgencias en casa. Vamos a ver muchísimas cosas, control de hemorragia, suturas, vendajes, manejo de las vías aéreas, oxigenoterapia, úlceras por presión, mil y un temas vamos a ver ahí. Acérquense, vamos a dar servicios completamente gratuitos, toma de signos vitales, peso, talla, el índice de masa corporal, colocación de sueros vitaminados, completamente sin costo para ustedes, para la población. Chicos, estudien porque esta feria va a estar muy grande, va a estar muy padre. Vamos a dar talleres, talleres de RCP, maniobras de hemlich, talleres de sutura, talleres de quemaduras, talleres de un taller, por ahí les vamos a dar una sorpresa con un taller de medicina táctica. Va a estar muy, muy padre, un taller de benoclis. Van a ser diferentes temas, una exhibición de primeros auxilios de lo que hacemos, cómo buscar y rescatar a un paciente. Todo esto lo vamos a ver en el CCPA, no se lo pierdan, va a estar muy padre. Y pues bueno, nos vemos en la Feria de Salud el domingo 20 de noviembre, 20 de febrero en la Pérgola del Parque Juárez, 8 de la mañana en punto. Licente Descontadora, ¿algo que deseas agregar? 8 en punto para aquellos que se van a tomar su glucosa, ir en ayunas para que se puedan tomar su glucosa. Y los esperamos. Así es, Rosy. Así es, se pone muy bonito todo, un nuevo aprendizaje para los que no conocen, la atención nunca está de más, aprender cosas nuevas. Siempre es importante tener el conocimiento ya que ayudamos a alguien más, a una persona afectada o lesionada. También es muy importante para cuando no sabes qué hacer ante una lesión, a un familiar, entonces hay que apoyarnos entre todos, hay que seguir aprendiendo, vamos a ver muchos temas. Además, asistan, es gratuito, entonces ayúdenos a crecer más en el CCPA. Así es, licenciado, ¿algo que deseas agregar? Muchas gracias por la atención. No, gracias a usted, gracias a usted. Pues bueno, vamos a pasar a los saludos de Carrerita, dice Arelia Valles. Saludos, saludos, Lik. Daniel Iván, saludos. Muy buena información, un fuerte abrazo, mi estimado. Te queremos mucho, Reinita Andrade. Muchísimas felicidades a todos, en especial a mi profe Ricardo Moyado Rodríguez. Es orgullosa de haber tomado el curso de primeros auxilios, un fuerte abrazo. Gracias, señora Reina. Mariela y Montserrat, un beso. Dani Vargas, Dani, un beso, te queremos mucho. Andy Lemus, Andy, te quiero mucho, un abrazo. Nicole, Nicole, un abrazo y un beso, esto te bendiga. Carla Salinas, un abrazo y un beso. Karina, un abrazo. Chicos, un abrazo a todos los del CCPA. Y pues bueno, nos despedimos. Estudien. Contadora, ¿quién le quiere mandar saludos? A todos. A todos. Licenciado. A todos los que nos ven en el puerto de Veracruz. Excelente, en el puerto de Veracruz. En todas las áreas. Así es, Rosy. No, pues saludos a todos, a mis colegas también, a los enfermeros, a mis familiares, a todos los que nos están viendo ahorita. Así es. Ya me certifico. Ya me certifico. Ya se certificó. Cabe mencionar que Rosy fue egresada de la generación de enfermería. De la enfermería, de la primera generación de enfermería del CCPA, la primera generación. Y Rosy ya sabe los fundamentos de la enfermería, obviamente, todos bajo la norma oficial mexicana de la enfermería. Así es. Confíense. Canacte da muchas oportunidades. Canacte apoya muchísimo. Así que crean en ellos y crean en el CCPA. Ahí está. Muchísimas gracias. Y pues bueno, gracias al licenciado Antonio del Valle Toca, que siempre nos brinde este espacio. Lo queremos mucho, Lik. Que Dios nos los preste unos mil años más. Aquí está. Dios lo bendiga y lo guarde siempre a usted y a toda su familia. Y pues bueno, chicos, nos despedimos. Licenciado nos ayuda a gritarnos a porra. Nosotros somos Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos. Salvan vidas. Bye, bye. Bye, bye.